Estepona presenta desde el consistorio una nueva colección de folletos turísticos digitales y lanza una campaña de marketing online para promocionar los atractivos de la ciudad. Los folletos se pueden descargar ya en varios idiomas en la web turismo.estepona.es. La nueva colección de materiales consiste en un folleto libro con información general de Estepona, nueve dípticos y trípticos temáticos de Jardín de la Costa del Sol, rutas de poesía, esculturas y murales, de museos y espacios expositivos, de golf, de naturaleza y además de otro folleto de rutas por la ciudad. Todo está ya colgado en la página web desde donde el turista tiene opción de descargarlos y verlos en su dispositivo o bien de imprimir el díptico o tríptico de su elección. El folleto Paso a Paso ofrece al turista dos opciones de ruta de diferente duración según el tiempo del que disponga y así ver lo más destacado a su paso. Con esta nueva iniciativa se pretende que los turistas conozcan la ciudad de una manera autónoma y sin perderse ninguno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Para la promoción de estos folletos y por tanto de Estepona, se ha elaborado una campaña de marketing online que finalizará en mayo de 2025, basada en banners y anuncios de audios en diferentes webs y plataformas que aparecerán a diversos perfiles de turistas potenciales, además de vídeos promocionales en pantallas del aeropuerto de Málaga. Tanto los folletos digitales como la campaña de medios corresponden a una de las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística de Estepona, financiado con fondos Next Generation.